Ella tiene el culo como Panamera, su amiga chuma tranquila que eso se opera. Ella tiene el culo como Panamera, su amiga chuma tranquila que eso se opera. Ella tiene el culo como Panamera, su amiga chuma tranquila que eso se opera. Yo no descanso, puedo dormir cuando yo me muera. Yo no descanso, puedo dormir cuando yo me muera. Ella tiene el culo como Panamera, su amiga chuma tranquila que eso se opera. Ella tiene el pueblo como Panamera, a su amiga chumo tranquila que eso se opera Ella tiene el pueblo como Panamera, a su amiga chumo tranquila que eso se opera Yo no descanso, puedo dormir cuando yo me muera